Y no dejamos de recordar quiénes tienen el mayor riesgo de enfermedad grave, personas de 60 o más años de edad, personas que tienen ciertas enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, obesidad, personas que fuman. El tabaquismo en sí mismo es una enfermedad, pero el tabaco además causa muchísimos daños a la salud. También personas que padecen cáncer o inmunosupresión.